Para ustedes la pregunta, Javier Milei, ¿por qué quieres ser presidente de la Nación? Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la República. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paralizas, beneficias al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias.